Mi nombre es Juliette Ugeim, nací en New Jersey, Estados Unidos. Viví ahí hasta los 11 años con mi familia. Después vine a Paraná con mi mamá, papá y un hermano. Bueno, desde una edad muy temprana ya se incorporó el deporte en mi vida. Allá en Estados Unidos es muy común la actividad física y el deporte en la escuela. Entonces hice fútbol, básquet, softball, natación, karate, de todo, de todo. Y siempre me mantenía en cada época del año por lo menos haciendo dos o tres deportes. Bien, cuando vine a Paraná probé el softball acá, fútbol y ahí incorporé el volei y hice hockey. Pero nada, me quedé más con el volei y el hockey hasta que en un momento conocí el stand-up paddle. Sí, tengo una pasión por hacer actividad física. O sea, es algo que va conmigo desde que soy chica. Así que disfruto mucho de competir, me encanta la competencia. De hecho, bueno, tengo un hermano que se llama Nicolás, que me lleva un año y medio. Y es como que desde que soy chiquita compito con él en todo, todo, todo. Así que creo que soy así de competitiva por él. Y me considero mitad y mitad. No sé, como que tengo un recuerdo de la infancia en Estados Unidos, pero cada año desde que yo nací veníamos a Paraná de vacaciones con mi familia para Navidad y Año Nuevo. Entonces ya conocía Paraná, no hablaba muy bien español, pero conocía un poco. Pero ahí yo me consideraba norteamericana. Hasta que vine acá y como que me adapté un poco con lo que es la vida paranaense y todo. Y nada, como que soy un poco de las dos. Y no sé, como que los dos lugares tienen algo distinto. Como te dije, está más incorporado en la escuela el deporte allá. Acá, que acá tenés educación física y como que después afuera de la escuela tenés que hacer el deporte. Ahí es como que lo incorporaban ahí. Entonces eso es lo que me gustaba y quizás eso me hizo amar tanto el deporte. Pero nada, acá también tenés, no sé, de todo, de los dos lugares hay algo bueno. Bueno, todo empezó la primera vez, la primera experiencia que tuve en el sub. En realidad fue en Estados Unidos a los 16 y medio, por ahí, con mi familia. En una playa que se llama Long Beach Island, que voy siempre desde que soy chiquita. Pero como que no me captó tanto en ese momento. Sí, lo pude hacer, me pareció fácil, todo. Pero no dije, ay, guau, amo este deporte. Pero después, cuando volví a Paraná, a los meses, vi en el río un chico que estaba dando clases. Y a un amigo le digo, guau, qué masa eso, qué onda. Y me dice, sí, se llama Francisco, háblale, él da clases. Y bueno, me acerqué, pregunté cómo era. Y a los días ya estaba tomando mi primera clase con Francisco y no paré más. Y como que, sí, yo me di cuenta de que lo podía hacer fácilmente. Pero él también como que me motivó bastante diciendo que tenía potencial, que lo veía en mí. Y bueno, nada, me encanta ir atrás de nuevos objetivos y probar cosas nuevas. Así que me desafío constantemente. Bueno, empecé compitiendo en una categoría que se llama All Around, que son tablas más anchas y un poco más cortas de la de competencia que uso actualmente. Y bueno, Pancho me llevó a mi primera carrera en Villa Constitución, en creo que 2016, 17, y la gané. Y ahí ya como que me motivé más y estábamos todos recontentos. Y bueno, yo quería más competencias y seguí yendo a las que había en el litoral. Me empezó a ir bien y dos carreras después dije, bueno, tengo que cambiarme a la categoría más pro, digamos. Que sería de 12 pies 6 en ese momento. Y bueno, me metí en esa, me empezó a ir bien. Creo que gané algunas carreras del litoral y después había que medirme contra las de Mar de Plata, ponele, que para mí son mis referentes. Y bueno, nada, poco a poco, obviamente no gané de una. Fue todo un proceso y nada, de cada carrera sacaba algo bueno. Y mi meta ahora es ser campeona Panamericana algún día, quiero ese título. También quiero ser campeona mundial. Y bueno, nada, en ese aspecto, digamos, quiero esos títulos y seguir creciendo día a día como atleta. Yo entreno 6 días por semana. Varía, depende para lo que estoy entrenando, para qué carrera. Quizás entreno más en el agua, quizás menos. En este momento estoy haciendo doble turno. O sea, de mañana hago por ahí un cardio y a la tarde me meto al agua. Y también implemento con el gimnasio. Bien, he competido en una competencia internacional que se llama APP World Tour. Y bueno, para mí eso fue un flash, porque estuve ahí entre los mejores del mundo también. Y eso se hizo en Nueva York en 2019. Y me fue re bien por ser mi primera competencia contra esas personas. Y nada, me llevé una re copada experiencia. Después, otra competencia que destaco mucho es la de Sea Paddle, Nueva York. Que fueron 25 millas, o sea, 40 kilómetros alrededor de Manhattan. Y nada, fue increíble. La gané y quiero más. Y el Mundial de El Salvador fue una experiencia increíble también. Estar ahí entre los mejores, con el equipo argentino, que también estuvo muy bueno. Y bueno, quedé décima en la larga distancia y quinta en los sprints. Bueno, ahora se viene Mar del Plata y nos estamos preparando acá en el río. Yo, de hecho, estaba en Estados Unidos y me vine para acá para entrenar con los chicos y con el río Paraná, que tiene una correntada increíble para entrenar. Así que, nada, va a ser una carrera técnica con entrada y salida al mar. Que eso hace rato que como que no entreno mucho, pero me voy a ir un par de días antes para adaptarme un poco a las condiciones. Bueno, el primer título que obtuve fue de larga distancia. Luego, el año siguiente salí campeona argentina en sprint. Y después, el año siguiente, maratón y sprint. Bueno, Pancho, la verdad que es y fue un gran mentor para empujarme hacia la competencia del SUB. La verdad que, nada, no sé, es un gran amigo. Me enseñó muchísimo y la verdad que admiro muchas cosas de él. Bien, bueno, quiero aclarar que yo no sería capaz la atleta que soy sin la escuela de SUB Paraná. Que, bueno, ahí empezó todo. Y, bueno, después me encantaría que siga creciendo la escuela y el deporte en Paraná, en Santa Fe, en toda la Argentina y en todo el mundo. De hecho, uno de mis objetivos es algún día tener una escuela propia en algún lado del mundo, con muchos riders pequeños. Quiero trabajar con niños y, bueno, con gente de todas las edades también. Y por ahora sí, estoy allá y estoy viendo hacia dónde me lleva la vida. Voy fluyendo y, bueno, a ver a dónde termino. No tengo un destino final, digamos, por el momento. Bueno, hay que animarse, hay que probar. La verdad que he dado muchísimas clases, pero muchísimas. Y no hay una persona que no le haya gustado la experiencia del stand-up paddle. Aconsejaría que pruebes y, nada, hay que ir a remar nomás y pasarla bien. Bien, esta medalla la obtuve en los Juegos Suramericanos de Playa, los dos de sur. Salí segunda y, bueno, me llevé la medalla para Argentina en la carrera de larga distancia.